Sigue. Pues que al final, todo eso son cosas que hemos creado, que hemos vivido, de las que somos 100% responsables, 100% responsabilidad de todas las experiencias de nuestra vida. Aunque fueras un niño, si ocurrió es porque fue perfecto, porque formó parte del plan divino, porque te está conectando con tu misión, con tu propósito, con lo que has venido a hacer, porque te está dando una oportunidad de experimentar esa oscuridad que necesitas experimentar para tu experiencia terrenal. De modo que todos hemos vivido porquería, todos hemos elegido episodios traumáticos, todos hemos vivido cosas que juzgamos como malas, ya es el momento de ponerlas en el pasado, vivir el presente y tratar de hacer de eso. Eso es lo que ha hecho que hoy en día te hayas convertido en un ser poderoso, en un ser consciente, en un ser que consume contenidos de crecimiento personal, que comparte contenidos de crecimiento personal con otros seres y que está impulsando el cambio de conciencia de nuestra sociedad. De modo que vamos a darle las gracias y bendecir todas esas experiencias que nos han conectado con nuestro verdadero poder.